Como usted recordara, lo que se había suscrito a fines del año pasado era una carta de intención entre cuatro partidos políticos, entre los que estaba el PRO, el Frente Cívico, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, para constituir un frente electoral. Bueno, el tiempo ha transcurrido, han ocurrido en este tiempo muchas cosas, políticas dentro de los distintos partidos, tenemos conocimiento efectivamente de que el PRO presentó su propio apoderado, con lo cual entendemos que la constitución de un frente electoral como tal, con una lista con nombre de frente, ya no es posible, pero sí es posible, y esto es lo que entiendo que está ocurriendo, es que sectores importantes de esos partidos se están sumando a lo que sería un frente político, ya no estrictamente electoral, porque no iría, insisto, con una boleta con nombre propio, pero sí un frente político donde lo que se acuerda son principalmente políticas públicas a ejecutar y gestionar en el caso de triunfar en la elección o bien gestionar desde el Consejo Deliberante. Ernesto, desde el PRO, o por lo menos desde un referente del PRO, que es Daniel París, se habla de que se le ha cerrado la puerta al macrismo para ingresar, para estar dentro de este acuerdo político. No, 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 al contrario, la Unión Cívica Radical tiene las puertas abiertas a todos los sectores políticos que tengamos principios políticos comunes con los que se pueda elaborar un programa común de trabajo y, por lo tanto, el PRO tiene las puertas abiertas. Lo que puede ocurrir es que no se hayan satisfecho expectativas de participación en los distintos cargos, en la boleta de candidatos. Si a eso se le llama cerrarle las puertas, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo interpreto que el frente es una cosa mucho más amplia y no tendría sentido participar en un número, en una lista, si no hay un acuerdo sobre las políticas públicas de fondo, que es lo que se debe hacer para recuperar nuestra ciudad de Belville. ¿No?